Hola chicos, como estáis, me están viendo el buen país, me estoy viendo el buen país, me estoy viendo el buen país, ok, me lamentaba mucho con mucho dolor, he tenido guerrilla en estos últimos 13 años, me lamentaba mucho, no he podido continuar con el bloque, el Pokémon Crystal Viraloke, pero todos me recomendaron que tomaba reposo, y si tenés mucho, esto no lo vamos a buscarles a ustedes, no lo van a buscarles, lamentablemente Pokémon Crystal Viraloke, lamentaba mucho, con mucho dolor y respeto, lamentablemente se cancela, no, no hace posible, no lo voy a terminar a tiempo, falta, no hace menos, aquí se cambia de movilidad, según la teoría, una extra división y cuata, cuata como menos de 30 días, comprado que se lo vaya, no es imposible, y en un programa de 16 milagres es imposible, lamentaba mucho, bueno, bueno, ya en mayo partido se soltió, porque también tiene, que el 28 de enero, se va a tener la noche en día en directo, así que bien, lamentaba mucho, lamentaba mucho, sigo con la maldición del Joto, y a 0 de 3, la diarrea me entidió que sigara con el bloque, así que bien, sin alteración, cuando nos vemos, en el siguiente video, por cierto, lo voy a editar, para que tenga un pedacito de lote del Pokémon Crystal Viraloke, esta sonrera que nos haces, este honor a la devolverllena Sí, ya se pierde el pequeño y por dentro, ¿Ya se pierde el pequeño y por favor? Bueno, ahora vamos a ir a la otra saçiate de hoy. Lo voy a nuevo video. ¿isto? Como está aquí? сем bien, Arkán, Oh my god, how did that? Why did the engine that very sound sick of it? Oh, what the fuck? Let's remove the mollocks. Oh, that sound good. This is serious. I'm better than that, let's get it. I'm better than that. I'm better than that. I'm better than that. See you later. Despite being sidetracked by uninvited guests, the trainer has managed to reach Mahogany Chimp. The first opponent in line is the boarder, Alvin. It intends to endure the next attack. Ow, Iron Smaid. Yow, a heavy blow sets the pace. There, defense that went down. One Pokemon is still capable of showing up, but the other one looks tired. The move didn't quite work. There's a big HP difference between the two combatants. There's the attack. Oh, it has no strength left. The next Pokemon needs to be prepared. Oh, it's sealed! The White-Hot battle continues. It shrouded itself with safe guard. What not? It's not very effective. They're both hanging tough. It strained itself to endure an attack. How's that? A light attack. The heated action continues. No, the move failed. Sandstorm has started blowing. The Sandstorm rich and tan. It used a berry to restore its HP. Ahh... Points are flying from both competitors. Double a dude. The light head. What's that? No, that didn't connect! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡It's sloppy! ¡This is the last Pokémon! ¡The White Hawk Battle continues! ¡What'll it do? ¡It's not very effective! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! The heated action continues. Hang on, Earthquake! That hurts! Perfect. Yes, it's going down. We're eagerly awaiting the appearance of the next Pokémon. ¡Oh, it's Sizzle! ¡Two Pokémon remain on each side! ¡A Furious Attack! ¡A Powerful Blow! ¡There it goes! ¡Yes, it's a hit! ¡A Hot Battle is Unfolding! ¡A Sharp Attack! ¡Booza! ¡There's the Attack! ¡Hit! ¡That was Good! ¡Both Pokémon show signs of fatigue! ¡No! ¡Log! ¡Yes, it's a hit! ¡Oh, oh! ¡Knockout! ¡Just one Pokémon remain! ¡Oh, it's Doogar! ¡It's down to the last Pokémon now! ¡One Pokémon is still capable of going up! ¡But the other one looks tired! ¡Ride that, sir! ¡That's it! ¡Oh, it's the last! ¡This Team has only one Pokémon left for battle! ¡This Pokémon is back for another go! ¡This is the last Pokémon! ¡It shrouded itself with Safe Guard! ¡Gracias! 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 ¡Ah, eso no hizo mucho! ¡Oh, suave es down! El safe guard se volvió. ¡Se usó el diseñador de los objetos para restaurar HP! ¡La batalla de Whitehawk continúa! ¡Se se despejó con el safe guard! ¡Ah, confusión! ¡Sí, es un hit! ¡Ah, confusión! ¡Ah, confusión! ¡Ah, confusión! ¡Page clear! ¡Ah, confusión! ¡Felición! ¡Oh, suavemos en el canal! ¡Gracias!